Música María Laura de Jesús Montoya María Upegui nació en Jericó, suroeste antioqueño, el 26 de mayo de 1874. Su padre, un médico y comerciante, fue asesinado cuando ella apenas tenía dos años, una víctima de la guerra civil, un conflicto que enfrentó al gobierno del presidente conservador Mariano Ospina Rodríguez con el Partido Liberal. A partir de ese momento, su familia enfrentó una difícil situación económica y se empezó a perfilar la gran mujer que sería Laura. La mamá se queda viuda, muy temprana edad de Laura, empiezan a ser desplazados, que hay otra condición interesante, son unos desplazados, van rodando de un lado para otro, aún con la animadversión de su propio abuelo, que en la finca La Viborita no la quería ni ver. Entonces ella asume que tiene que tomar las riendas de su propia vida, no espera que llegue un salvador, que llegue esto, que llegue lo otro, toma las riendas de su propia vida. Entonces si tiene que hacer pan, hace pan, si tiene que salir a vender chorizos, los vende, trabaja en una trilladora. A sus 16 años de edad, Laura Montoya se presenta a la Escuela Normal de Institutores de Medellín, con la idea de formarse como maestra y lograr un empleo. Su tía, María de Jesús Upegui, le ofrece alojamiento a cambio de trabajar con ella en el manicomio del barrio Aranjuez. Ahí comienza su formación de educadora y el fortalecimiento de su espiritualidad. Cuando ella estaba formándose como maestra en la normal de institutores, tenía que caminar todos los días, desde Bermejal, ahí en Aranjuez, hasta acá arriba, donde hoy está el Cefa, a estudiar. Entonces ella venía haciendo tiempo, paraba en la Candelaria, ahí oraba ante la imagen de la Inmaculada Concepción, y subía, y aquí también pasaba tiempo, aquí tenía sacerdotes cercanos, hablaba con ellos, se confesaba, y luego ya se iba a estudiar. Entonces creo que es ese ejemplo de superación también. No tenía esos recursos para pagar un transporte como hoy y venirse caminando. Pensemos hoy la distancia desde Aranjuez hasta acá arriba, un trayecto tremendo. Y es tal vez también esa capacidad, ese tesón de esta mujer. Yo creo que esto representa eso, el tesón, la decisión de formarse. Ella sabía que formándose no era que se iba a formar para enriquecerse, se iba a formar para trabajar con la gente. Laura se gradúa en 1893 como maestra de educación primaria y se dedica a formar jóvenes en diferentes escuelas públicas del departamento. Primero estuvo en Amalfi como directora de la sección superior de la escuela municipal. Luego, en la escuela superior femenina de Fredonia. Fue vicedirectora de disciplina del Colegio de la Inmaculada en Medellín y maestra de la escuela de la CEJA. A sus 39 años de edad, Laura decide viajar a Dabeiba con seis catequistas y la aprobación del obispo de Santa Fe de Antioquia, Monseñor Maximiliano Crespo Rivera, para trabajar con los indígenas en Veracatillo. A partir de ese momento y por el resto de su vida, estaría consagrada al apostolado y a las misiones. Yo resumiría la grandeza de la Madre Laura con tres palabras. Espíritu de servicio, mística y visionaria. Porque en un momento en el que las mujeres estaban circunscritas a unos estilos de vida muy limitados, esta mujer en la Medellín, provinciana, pueblerina, de ese momento, fue capaz de convocar a un grupo de señoritas, unas con formación académica y otras sin ellas, capaz de convocarlas a eso que el Papa Francisco ha llamado iglesia en salida, a irse a la selva, sin seguridades, a correr unos riesgos enormes. Eso sí que es feminismo, ir a buscar a los más necesitados allí donde estaban. Un año después de su llegada a Dabeiba, es decir, el 14 de mayo de 1914, fundó la Congregación de Misioneras de María Inmaculada y Santa Catalina de Siena, una decisión que tuvo una fuerte oposición de algunos jerarcas de la Iglesia Católica, quienes condenaban las ideas liberales de la religiosa e intentaban impedir el avance de las misiones en las comunidades indígenas de Antioquia. Vence los prejuicios de la época. ¿Quién dice que una señorita decente no se puede ir a la selva? Sí, me voy a la selva porque tengo un oficio que desempeñar en la selva y con los indígenas. Laura Montoya vence los esquemas de evangelización de la época, porque hay que hacer vestir a los indígenas como se visten los occidentales. Vence también los esquemas porque dice y porque hay que llegar de una vez a adoctrinarlos y a bautizarlos. Compartamos con ellos y hagámosles ver un estilo de vida. Vence los esquemas porque no se deja asustar por la autoridad del obispo. Sí, el obispo es la autoridad máxima de la diócesis, pero ella está en lo cierto, ya tiene el Espíritu Santo, ya tiene un mensaje importante que entregar. Entonces no es una mujer que se deja amilanar por los poderosos, es decir, ella tiene la fuerza de la convicción. Laura Montoya no se quedó en la contemplación. Fue una mujer de acción que siempre se mostró inconforme con las injusticias de la iglesia y de la sociedad con los indígenas, hasta llegar a infravalorarlos como seres humanos. Por eso desarrolló una labor de evangelización meramente humanista. Cuando ella está en Dabeiba, que llega siendo maestra, todavía no es religiosa, ella encuentra que los indígenas no tienen ningún interés por alfabetizarse, por aprender, y los reúne a todos en un tambo con sus animalitos, todo eso, y recibe burlas, críticas, no la reciben muy bien, de hecho el primer almuerzo en Dabeiba fueron unas naranjas, ¿cierto? No la reciben muy bien y ella les dice mañana me traen todos a sus perros y se quedan ustedes. Y empieza a enseñarle a los perros hasta que uno de ellos se ríe, uno de los indígenas, y le dice, ella pinta una gallina, y le pregunta al perro qué es esto, y el dueño del perro se ríe, le dice, no le va a decir, eso es una gallina. ¿Y usted por qué sabe que es una gallina? Ah, porque la conozco, y la conoce porque tiene mente, porque tiene cerebro, porque tiene... y empieza a decirle, usted la conoce porque es un humano, y el humano tiene estas y estas condiciones, o sea, es una formación humanista. Por eso es diferente, no es someter y controlar, sino que es formar y empoderar, que creo que ese ha sido su éxito. Luego de 25 años de misión con las comunidades indígenas, la fundación de 122 casas, en las que trabajaban con 22 pueblos originarios de Colombia, Venezuela y Ecuador, la madre Laura se trasladó a Medellín en 1938. Pasó sus últimos nueve años de vida, en esta rústica silla de ruedas, y falleció, en este humilde cuarto, el 21 de octubre de 1949, tras una larga y penosa agonía. Al morir, la congregación de misioneras contaba con 467 religiosas y 93 novicias. Estás viendo, y también es Paisa. En el santuario de la madre Laura, ubicado en la Comuna 13, en los límites de los barrios Santa Mónica y Belencito, reposan los restos de la primera y única santa colombiana. Antes de depositar la osamenta de la santa en tres cofres, que están sellados y lacrados, extrajeron una costilla para las reliquias, que le entregaron al clero, a las comunidades religiosas y a los benefactores. También sacaron dos falanges del pie. Una está en su tierra natal Jerico y la otra en el Vaticano. 44 años después de la muerte de la madre Laura, se reconoció su primer milagro y fue declarada beata. Lo hizo en Herminia González, mamá de una monja de la comunidad de las Lauritas, una señora de 86 años que fue diagnosticada con cáncer de cuello uterino. Padecía de fuertes hemorragias que no paraban y de dolores intensos. Ya desahuciada, doña Herminia visitó el cuarto donde murió la madre Laura y se acostó en la cama. Ese fue el último día que sangró, relató su hija. Nos vinimos. Y cuando llegamos aquí, nada, nada de hemorragia. Pero nada, totalmente se cambió. La hermanita mía la volvió a llevar después de eso, entonces la abrieron, pues la vieron, y el doctor Restrepo la llamó y le dijo, hermana, venga, mire. Entonces ella la miró y entonces le dijo, usted no cree en milagro, esto es un milagro. El segundo milagro lo obró la madre Laura en Carlos Eduardo Restrepo Garcés, un joven médico anestesiólogo que estuvo a punto de morir por una enfermedad muy compleja llamada poliniocitis. Según el diagnóstico médico, sus posibilidades de vida eran mínimas. Una cirugía era muy peligroso por la infección que tenía. No hacerle nada tampoco era bueno. Yo nunca abandoné el criterio médico, pero sigo siendo católico. Entonces ahí fue cuando le solicité a la madre Laura que me colaborara. Al mes y medio de sus peticiones, el médico salió de la clínica sano de su enfermedad terminal. Fue tanta la alegría por su asombrosa recuperación que fue de inmediato al santuario de la madre Laura a darle gracias y contó su experiencia a dos monjitas de la comunidad. Ellas le hacen llegar este favor a la hermana directora en ese instante, la hermana Esperanza. Lo comparten con el arzobispo y piensan que el favor recibido es digno de ser estudiado en categoría de milagro. En diciembre de 2012, la Comisión Teológica de la Iglesia Católica entregó el veredicto que era real el segundo milagro de la madre Laura. Este en favor del médico Carlos Eduardo Restrepo, con lo que se completó los requisitos para su declaración como santa. El Papa Francisco registró el 12 de mayo de 2013 el nombre de Laura Montoya Upegui en el Santoral Católico en una solemne celebración eucarística en la Plaza de San Pedro en Roma. A la ceremonia asistieron unas 80 mil personas. Sin palabras. Sin palabras porque creo que es un momento de fe que muchas personas esperaban y no solamente yo, sino que puede que Colombia entera lo hubiera esperado por más de 200 años. En otras palabras, la primera santa colombiana, a pesar de que hay mucho santo anónimo, pero esta digamos que es la primera rotulada por la iglesia ante el Vaticano, etc. Y por eso tan especial. No solo han sido estos dos milagros, hay miles de personas que aseguran haber recibido favores de la santa. Algunas de ellas lo testifican a través de placas o devolviendo los aparatos que usaron durante la enfermedad. Gracias a ella, en terciorización de ella, estoy curado. Es un milagro, dicen los neocirujanos, un milagro de la madre Laura. Y la tengo presente aquí. Cada día la cargo porque yo creo mucho en él, en ella. Y llevo a los hospitales el mensaje de ella. De pocos santos en el mundo se conservan tantos objetos como los que hay en el santuario de la madre Laura. Están los cabellos que le cortaron al momento de su muerte, los algodones que limpiaron su sangre, las vendas, los últimos trajes que usó, los zapatos, una imagen del divino niño, el rosario de su devoción y hasta los elementos con los cuales se flagelaba. Además de los milagros y la labor evangelizadora de la madre Laura, se destaca la obra literaria. Ella escribió más de 30 libros en los cuales narró sus experiencias místicas con un estilo claro y llamativo. Los textos son utilizados hoy como guía por las hermanas Lauritas en sus jornadas de evangelización en los 21 países en los que la orden hace presencia, 17 de ellos en América, dos en África y dos en Europa. Yo recomendaría así la autobiografía, que es que la autobiografía muestra la lucha, muestra una mujer sin nada, que quedaron en la pobreza absoluta y lograr construir una obra a partir de cero, pero sin pasarle al otro por encima, sin destruir al otro, antes invitando al otro a un diálogo fluriétnico y multicultural. También es necesario además de leer su obra conocer el museo etnográfico de las hermanas Lauritas para conocer su compromiso misionero con diferentes comunidades. una colección de objetos y regalos de los indígenas que fue motivada por la madre Laura para dar cuenta de la identidad, los saberes y los valores de las culturas indígenas y de origen afro. Definitivamente son muchos los mensajes que hay por descubrir en la vida y obra de la santa. Tantos que seguramente acrecentarán el orgullo paisa de tener a la primera santa colombiana. y no valen solo para la Medellín costumbrista para aquel mito paisa que se queda en el en el carril y en el y en el sombrero sino que nos nos dice hombre ser antioqueño es tener necesidad de libertad es tener la necesidad de 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 construir de abrir camino de de plantear mejores formas de vida yo creo que ese es el el mensaje de la madre Laura para cualquiera creyentes y no creyentes estás viendo y también es paisa conocer más de la madre Laura sin fanatismo religioso será también la posibilidad de reivindicación de una mujer que durante toda su vida trató de entregar un mensaje humanista por el cual en nuestra ciudad llegó a ser maltratada la sociedad de Medellín de ese entonces la persiguió la trató muy mal sufrió mucho en esta en esta sociedad a tal punto que ahí en la calle del codo abajo de este punto donde nos encontramos necesitó una escolta o sea el alcalde de la ciudad tuvo que poner una escolta para que no le fueran a hacer algo porque la acusaban miren esto tan interesante la acusaban de pervertir las mentes de los jóvenes porque ya era una mujer que inspiraba con su ejemplo entonces por el hecho de que se dañó un matrimonio que ya estaba arreglado porque la muchachita que además la había nombrado a ella madrina decidió no casarse entonces eso fue Laura y eso fue ella la que dañó ese matrimonio y tal y tal cosa y la empiezan a perseguir hay hasta un libro de un autor de cuyo nombre no quiero acordarme que se llama Hija Espiritual se puede concluir varias cosas del pensamiento y la obra de la madre Laura que su visión sobre la educación sobrepasó las ideologías y las formas tradicionales de enseñanza que sus ideas de hacer apostolado fueron renovadoras en una iglesia extremadamente conservadora que fue revolucionaria al mostrar el papel de la mujer en la sociedad y en la iglesia lo cual implica hasta el acceso al poder no requiere del permiso o de la legitimación de las autoridades masculinas y también es Paisa la madre Laura gracias a Dios y también es Paisa y también es Paisa